La verdad que lo decíamos la semana pasada, es una situación compleja porque se terminaron los tiempos de la conciliación obligatoria y ante esta decisión ilegal e intempestiva de mi ley de quitar los subsidios al interior, que siempre fueron inequitativos, pero quitarlos y llevarlos a cero, la verdad que fue un golpe letal a un sistema que ya venía muy golpeado. Para que se entienda, porque lo planteamos, pero a veces la gente no lo interpreta. Todos los rosarinos, todas las personas del interior, cada vez que cargamos nafta, pagamos un impuesto a los combustibles líquidos, que mi ley además aumentó el 353% entre enero y marzo, cada vez que vos cargas un litro de nafta pagás 97 pesos con 68 impuestos, aumentó un 353 porque en enero era 27 con 66, del cual volvía en subsidios para el transporte público del interior, migajas, pero volvía algo. Rosario recibía 663 millones, hoy que aportamos mucho más vuelve cero. Eso es una dificultad enorme sumada a la situación inflacionaria, que bueno, hace que sea un combo bastante complejo. Nosotros desde el Consejo repusimos una facultad que el Intendente ya tenía, de hecho desde que estaba en la delegación de facultades en el 2015, la ordenanza Miate, lo conocía así, ya preveía esta facultad desde el 2018 y en diciembre se había modificado y no la habían incluido. Esto le permite al Intendente tener más herramientas a la hora de evaluar, bueno, cómo sigue la situación financiera. Hoy estamos aquí acompañando al ex concejal Zuckerman en esta demanda que ha interpuesto colectiva para que vuelva el subsidio, porque la verdad que es ilegal, porque está en la ley de presupuesto, no hay presupuesto 2024, la ley presupuesto en 2023 incluye este fondo compensador para el interior, que sigue siendo inequitativo porque el 89% de esos subsidios quedan en Capital y en el área metropolitana de Buenos Aires, vuelve el 11, volvía el 11, hoy es cero. Creo que hay que seguir insistiendo con ese reclamo.